Para el teñido ecológico, los insumos se procesan artesanalmente. Se utiliza un batán de algarrobo para moler el fruto del paipay y una vez listo se coloca en una olla con agua hirviendo. Se prepara la tela con jabón que se hace en pequeños residuos y se hierven. Se coloca la tela con la finalidad de retirar impurezas para obtener una mejor calidad de teñido. Una vez el paipay que ya está listo se cuela en un colador con la finalidad de que solo quede el líquido y que los fragmentos no se hielan a la tela. Así ya tenemos listo el tinte y la tela que hemos hervido con jabón y enjuagado procedemos a colocarla en el tinte. En otros recipientes podemos colocar agua limpia. En este caso vamos a hacer el ejercicio con dos mordientes y por eso estamos colocando dos recipientes. vamos a mordentar la tela que hemos teñido con paipay con dos mordientes distintos. Uno será más claro que el otro. Se puede hacer con muchos más mordientes pero para esta prueba vamos a hacer solo con dos. Una vez que la tela ya haya reposado en el tinte procedemos primero a disolver todo el mordiente en el agua y vamos a proceder a realizar el mordentado en frío. La tela que ya está previamente teñida vamos a mordentarla, la exprimimos colocamos en el primer mordiente que va a ser un color más claro luego tomamos otra tela para el segundo mordiente podemos hacer con dos o más mordientes ahora solo estamos haciendo el mordentado con dos mordientes que nos van a dar dos colores diferentes este ejercicio de la tela teñida mordentarla podemos repetirlo tres veces es decir, teñir, mordentar, enjuagar en agua luego llevar al tinte nuevamente y nuevamente mordentar una vez que ya hemos hecho este proceso enjuagamos en agua limpia la tela para retirar el excedente de tinte cada mordiente lo hacemos con un balde o con un recipiente distinto con la finalidad de que no se mezcle o no se contamine una vez que ya lo hemos enjuagado procedemos a exprimir como vemos en la imagen el agua está totalmente clara y vamos a ver que hay dos colores distintos ha sido el mismo teñido con pai pai pero estamos observando que tenemos un color más oscuro que en este caso hemos hecho con sulfato de fierro que es un color más oscuro y el otro teñido el otro mordentado lo hemos hecho con sulfato de cobre una vez la tela lista ya se enjuaga, se plancha se seca el sol, se plancha y sobre esta tela ya podemos hacer el teñido con barro y los productos finales y los 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 Gracias.